Y para besar, que les hace cosquillas, vamos con esto que dice Acá, mi gente, mira esta música, sueltanme a la compadre Un, dos, un, dos, tres Y mi amigo, quiero que te fiema, que tu problema le te la cate Algo triste, mi bro de padre, es para recordar como es lo que es Oye, mi amigo, quiero que te fiema, que tu problema le te la mate Algo triste, mi bro de padre, es para poder ser mi gente Y cocinando, a mi gente, y con la piña, a mi gente Y adorando, goma de madre, a mi gente, y con la piña, a mi gente No me dice, no me también Con o diez nos 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 ha arcade Y adorando, tan, tan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!